Queridos peregrinos y amigos, deseo llegar a vosotros a través de este vídeo para invitaros a regresar a Tierra Santa. Hemos pasado dos años muy difíciles, pero gracias a Dios poco a poco lo estamos superando. Necesitamos de vosotros para volver a sentirnos parte de una iglesia que es universal. No tengáis miedo de venir a visitar los lugares santos. La peregrinación es una experiencia de fe y nos ayuda a crecer en la fe. Aquí en la tierra de Jesús no hay más peligros que en otros lugares y en todo caso aprendemos a confiar en Dios. Nuestra vida está segura siempre y cuando esté en sus manos. Os esperamos en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, en Tierra Santa. Paz y bien.